Tengo aquí un pack para enseñaros Un pack de picnic de enamorados Para ir al parque Que viene, mira que de cosas Es que no me caben en la cámara Mira, viene esta bolsita de algodón Para llevar todas las cosas Del andén 9 y 3 cuartos Que está genial, es que tiene un... Súper resistente y tiene un bolsillito Dentro como cremallera Luego viene un dúo de colgantitos De los delegados de Harry Potter Aquí Más chulo, uno para cada uno Y luego Un par de paquetes de grajas Un par de tabletes de chocolate Muy dulce, muy dulce Muy rico Aquí un par de ranitas también De chocolate que además vienen con el mago Que se mueve y todo Y un par de cervezas Con los vasos con tapa Para que no se te caigan durante el picnic Así Más bien Muy dulce todo Para irse una tarde al parque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!